Buenos días a todos, miembros del jurado, miembros del público. Hoy nuestro trabajo trata sobre los olvidados de la historia, enemigos de Roma. Para introduciros un poco os quiero contar que el surgimiento de la idea de hacer nuestro trabajo es cuando hacemos un recorrido por los libros de historia en general y en concreto de geografía e historia de primero de la ESO vemos que queda un vacío porque vamos viendo cómo evoluciona nuestra especie desde la prehistoria, también por la edad antigua, incluida Roma en profundidad, pero los pueblos o se hace una mera mención o ni siquiera se dicen. Por eso hemos hecho un pequeño estudio de cinco pueblos que son cartagineses, íberos, galos, germanos y britanos. Partiendo de esta hipótesis el trabajo está orientado a completar el concepto de historia total al cual no se llega solo estudiando las grandes potencias y los grandes imperios sino también otros pequeños pueblos que no por ser menos importantes son peores. También queremos superar el enfoque eurocentrista que tenemos y ampliar nuestros conocimientos hacia otros sitios fuera de aquí que también son muy buenos. y analizar entidades culturales contemporáneas a Roma. Los principales objetivos son cubrir el vacío curricular, como ya he dicho, que hay en los libros, crear un instrumento de estudio útil en principio para complementar el libro de primero de ESO pero vale para cualquier persona que esté interesada en el tema ya que es fácil de entender y dar voz a los cinco pueblos olvidados de la historia que hemos hecho, pero hay muchos más. Nuestro trabajo está basado en esta metodología. Primero hemos consultado varias páginas web, hemos estudiado varios textos clásicos de la época como la guerra de las Galias de Julio César y hemos visto alguna película y algún documental histórico. La principal estructura de los cinco pueblos. En primer lugar, la geografía, con un pequeño estudio de las características de cada pueblo y dónde se asentaban. En segundo lugar, organización política y social de cada tribu. El armamento y las tácticas que utilizaron en la lucha contra Roma y sus caudillos y batallas más importantes. Al final de cada uno hemos puesto un sabías qué con curiosidades muy importantes que suelen pasar desapercibidas y al final de todo el trabajo hemos hecho una lista de vocabulario con definiciones de palabras que en principio son más importantes. Bueno, aquí podemos ver lo que es la parte artística del proyecto. Esta sería la parte de los cartagineses en la que encontramos un animal hecho con elementos reciclables además de una lanza típica macedónica llamada sarisa. En el caso de los íberos intentamos representar la característica arma llamada falcata que era un arma terrible entre los enemigos. A los germanos les dimos un aire de ferocidad haciendo un escudo circular además de un hacha. Con los galos usamos elementos reciclables para hacer un halcón y un escudo hexagonal además de dos espadas conocidas como antenas. A los britanos les dimos un aire especial pues pusimos simbología particular en su escudo y representamos un cárnix que era un elemento que usaban para llamar a los guerreros a la batalla. Nuestras principales dificultades han sido el tiempo pues hemos tenido que lidiar con todo el peso del curso y a la hora de sintetizar toda la información de las fuentes solo encontrábamos de historiadores clásicos que normalmente tergiversaban la historia en favor a Roma y mientras que de estos pueblos solo conservamos vagas referencias arqueológicas. Por ello hemos querido hacer una versión aparte de las versiones oficiales de las que disponemos hoy en día. Nuestra conclusión, hemos elaborado una herramienta práctica, divulgativa y visualmente muy atractiva. La podemos aplicar al aula, a nuestros compañeros, alumnos y profesores del primero de la ESO de la Asignatura de Geografía e Historia y es un punto de patria para nuevas investigaciones. Nuestra perspectiva de futuro básicamente es una ampliación del estudio hacia nuevos horizontes como pueden ser los pueblos que se pueden ver en la pantalla. Ahí queremos salir del enfoque que tenemos en nuestro ámbito de Europa Occidental y ver que hay otros pueblos que también son muy significativos dentro de lo que fue el desarrollo del Imperio Romano y de toda la Edad Antigua. Y un poco comentar la bibliografía, hemos usado obras más clásicas como pueden ser las de Wilcox y otras más actuales como las de la editorial HR y Mediciones o las de Adrián Wolfsworthy. Muchas gracias a todos por su atención, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. Y llamamos a uno de los grupos de Arenas de San Pedro, que lleva por título la intervención a actitudes y usos de los videojuegos y capacidades cognitivas. Están realizados por los alumnos Miguel Hernández García y Hugo Martín Fernández y lo coordina Juan Carlos Oroa González Cabada. Del centro, Juana de Pimentel, de Arenas de San Pedro de Ávila. Buenos días, soy Miguel Hernández y este es mi compañero Hugo Martín y hemos venido a presentaros nuestro proyecto sobre actitudes y usos de los videojuegos y capacidades cognitivas. Primero tenemos que resaltar que hemos podido realizar este proyecto gracias a un programa de formación de alumnos e investigadores, gracias al cual pudimos realizar el diseño de nuestra investigación, el cual hemos realizado este mismo año. Podéis obtener más información en nuestro sitio web. Bueno, ¿por qué hemos hecho esta investigación? Pues nos preocupaba si en nuestro centro los compañeros tenían problemas con el uso de los videojuegos y también la creencia de la sociedad de que los videojuegos son malos, entre comillas. Entonces, también queríamos ver a ver si tienen beneficios. Antes de realizar la investigación nos hemos informado sobre estudios actuales sobre el tema, tales como realizado por Estallo o Grupo F9 de la Universidad Autónoma de Barcelona, que indican que los videojuegos pueden realizar, pueden desarrollar ciertas habilidades cognitivas, tales como la concentración espacial, la resolución de problemas y además se están utilizando en algunos centros como iniciativa de educación, una iniciativa llamada Gamificación. Como principal estudio de referencia hemos utilizado el CER, o Cuestionario de Experiencias Relacionadas con los Videojuegos. Ahí tienen los resultados que obtuvieron Chamarro y unos colaboradores suyos, unos investigadores. Este cuestionario consta de 17 ítems sobre el grado de dependencia de los jugadores, así como los efectos negativos que pueden producir los videojuegos, siendo su muestra de unos 4.000 personas. ¿Cómo hemos diseñado nuestro proyecto? Hemos tomado una muestra aleatoria de alumnos de la ESO de nuestro propio centro, de unos 35 alumnos, y hemos recibido 27 respuestas, de las cuales 10 eran chicos y 17 chicas. Como ya os he dicho antes, como instrumento de medida utilizamos el CER, pero también, debido a que otras encuestas que vimos no nos convencían, elaboramos nosotros uno propio, que se conoce como Cuestionario sobre Uso y Actitudes en torno a los Videojuegos. Como principales hipótesis, esperamos obtener unos resultados parecidos a los que os he comentado antes de Chamarro, los que salían en la tabla, así como que el género de la persona influye en el CER debido a la creencia de nuestra sociedad y que los chicos juegan más que las chicas a los videojuegos. Para el análisis de los datos, hemos usado tanto estadísticos descriptivos como la media, la mediana o la desviación típica, como la prueba TD Students para dos muestras independientes, para comparar las medias de la puntuación del CER entre chicos y chicas. Para todo ello, hemos utilizado el programa SPSS y el conocido Microsoft Office Excel. Bueno, pues empezamos con los resultados. Aquí tenéis los porcentajes que hemos obtenido del CER. Y, como podéis observar, nuestra primera hipótesis no se cumple, debido a que los porcentajes son diferentes, tanto en problemas severos como potenciales, como sin problemas. Además, existen diferencias significativas en la puntuación del CER entre los chicos y las chicas, ya que hemos obtenido un P-valor en la prueba TD Students de 0,043, teniendo muchos más problemas los chicos que las chicas. Una pregunta que nos hacíamos era que si todos nuestros compañeros del centro tenían acceso a la Internet y a los videojuegos. Pues sí. Aunque parezca que no, este dato es muy importante. Ya que influye sobre todo en los demás. Ahora pasamos con los resultados de nuestro cuestionario. Primero de todo, tenemos que decir que los videojuegos son un entretenimiento muy usado, ya que de cada tres personas dos juegan. Esto podemos enfocarlo de otra manera. Y es que, si tenemos en cuenta que todos los chicos a los que hemos encuestado juegan a videojuegos, es decir, diez, un gran porcentaje de chicas al menos debería jugar a videojuegos, es decir, ocho de diecisiete, por lo menos. Como ya hemos dicho, hay una creencia muy popular en nuestra sociedad de que los chicos juegan más que las chicas. Se ve reflejado en nuestros resultados, porque también nuestros compañeros piensan así. Además, los videojuegos no tienen un factor tan adictivo como creemos, ya que la mayoría de los jugadores cambian de juego y no siguen con el mismo. Es decir, no se vician con uno y prefieren variar y salir de la rutina. Otra creencia en nuestra sociedad es que son antisociables, ya que nos apartan de los grupos sociales. Pero, como podéis observar en el gráfico, nuestros compañeros prefieren jugar acompañados, sobre todo físicamente. ¿Qué características son más importantes para nuestro alumnado en los videojuegos? Pues parece ser que la emoción que les cause y una historia bien desarrollada son muy importantes. Y aunque parezca un resultado que no tiene mucha importancia, puede dar mucho de qué hablar. Además, el uso mayoritario que les dan nuestros alumnos es la diversión. Ahora pasamos con las habilidades cognitivas que nuestros alumnos creen que desarrollan ellos mismos con los videojuegos. Ya hemos dicho que hay muchas habilidades cognitivas, como ya sabemos, pero ellos creen que sobre todo desarrollan la atención y las habilidades creativas, que sospechosamente coinciden con las habilidades cognitivas que más se desarrollan según estudios más estrictos y centrados en ese tema. Todos nuestros alumnos tienen acceso tanto a un ordenador como a un teléfono móvil, pero también mayoritariamente a las conocidas consolas Nintendo DS y PlayStation 3. Este resultado, no sé si os sonará de algo, coincide exactamente con el número de jugadores y no jugadores que hemos hecho al principio de nuestra investigación. Justamente, todos los que juegan a videojuegos creen que se pueden usar con fines educativos. En cambio, los que no han llegado a jugar a videojuegos creen que no se podían llegar a usar. Ahora pasamos con las conclusiones de nuestra investigación. Primero de todo, tenemos que destacar que esta investigación se ha realizado en un medio rural, que no tiene tantas posibilidades de entretenimiento como una gran ciudad. Eso puede haber hecho que los jugadores prefieran jugar con sus amigos y salir con ellos, además de divertirse con los videojuegos y no dedicarse a ellos profesionalmente. Por lo que podríamos concluir en que los videojuegos en sí no son un problema tan grave. Ahora, ya que la emoción es una de las características más importantes en la educación, ya que si algo te emociona, se te queda más grabado la memoria durante más tiempo y en una buena historia te puede transmitir una buena enseñanza, se podría usar con fines educativos muy eficazmente. Para concluir, aquí tenéis nuestra bibliografía reducida, es decir, investigaciones que nos han servido como guías. Para más detalles lo tenéis en nuestra memoria. Muchas gracias por su atención y esperemos que les hayan interesado nuestras conclusiones. Buenos días, nosotros somos Alberto Casado e Irene Muñoz y venimos a presentaros nuestro proyecto de investigación que trata sobre la valoración de la calidad del sueño en el alumnado de nuestro centro y su relación con el rendimiento académico. En estos dos últimos años hemos estado participando en un programa de formación de alumnos investigadores y este proyecto es el resultado de esto. ¿Por qué decidimos realizar este proyecto? Pues bien, queríamos saber cómo era la calidad del sueño en nuestros compañeros y nuestras compañeras, también si se duerme peor por estar pendiente del móvil y de las redes sociales y si todo esto influye en el rendimiento académico. Antes de realizar nuestro proyecto, investigamos acerca de si había algunas otras cosas que poder tener en cuenta y encontramos diversos estudios que afirmaban que la calidad del sueño influía sobre el bienestar de la persona y luego otro estudio en el que hemos basado gran parte de nuestro proyecto es un estudio español de Blasco en el que afirma que la calidad del sueño influye directamente sobre el rendimiento académico. Pues nuestro diseño consta de dos muestras aleatorias en la que una es el grupo de la ESO que han respondido 29 alumnos y otra bachillerato y FP que son 22 alumnos los que han respondido. Las variables que tomamos fueron las siguientes. El nivel de calidad del sueño en relación a cómo se duerme por la noche, si se duermen las horas necesarias, el grado de somnolencia diurna, ya que no tiene nada que ver si duermes bien por la noche, a tener sueño por el día o no y en rendimiento académico en relación con estas variables anteriores. Uno de los instrumentos de medida que utilizamos fue el cuestionario de calidad del sueño de Pittsburgh, que es conocido internacionalmente y tiene hasta 24 puntos y si tiene menos de 5 puntos es que tiene buena calidad del sueño y si tiene más de 5 puntos es que tiene mala calidad del sueño. El otro cuestionario que utilizamos, que también es reconocido internacionalmente, es el cuestionario de somnolencia diurna de Edwards, en el que lo clasificamos en tres grupos, baja o ausente, media y alta. Y el último instrumento de medida que utilizamos fue la nota media y el número de asignaturas suspensas con respecto a la primera evaluación de este curso. Ahora pasamos con las hipótesis. Una de ellas era que no existían diferencias entre el alumnado de bachillerato y FP y la ESO con relación a la calidad del sueño y a la somnolencia diurna. Otra es que no existen diferencias en el rendimiento académico entre los grupos que presentan buena y mala calidad en el sueño. Y otra es que no existen diferencias en el rendimiento académico entre los grupos que no presentan somnolencia diurna y aquellos que presentan media y alta. Después, ¿cómo analizamos los datos? Bueno, primero utilizamos estadísticos descriptivos, básicamente la media y la desviación típica. Después hicimos una comparación de medias mediante el análisis de varianza para la somnolencia diurna, ya que teníamos tres variables, y la prueba TED-STUDEN para dos muestras, en este caso para el cuestionario de calidad del sueño. Y para algunas correlaciones utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora vamos con los resultados respecto a la calidad del sueño. Y podemos concluir que los alumnos de bachillerato y FP presentan unas medias significativamente más altas que los de la ESO. Aquí podemos ver el p-valor. Otro de los resultados de la calidad del sueño es que no hay unas diferencias significativas entre la nota media de la primera evaluación y el número de suspensos entre los grupos de buena y mala calidad en el grupo de la ESO. En cambio, en el grupo de bachillerato y FP sí que existe una diferencia significativa entre la nota media de la primera evaluación y el número de suspensos entre los grupos de buena y mala calidad del sueño. Ahora vamos con los resultados de la somnolencia diurna. Y sí que podemos aclarar que existen diferencias entre el alumnado de la ESO y bachillerato y FP en la media de la puntuación de esta escala. Y que ni en el alumnado de la ESO ni en el de bachillerato se encuentran unas diferencias claras entre los resultados académicos y las notas de la primera evaluación con respecto a los grupos de baja, media y alta. Con respecto a las correlaciones entre variables, decimos que en la ESO no existen unas correlaciones significativas entre las variables que hemos estudiado. En cambio, en bachillerato y FP sí que existen unas correlaciones significativas entre las puntuaciones de la calidad del sueño y las notas medias de la primera evaluación. Ahora vamos con las conclusiones que sacamos a partir de los resultados. Y bueno, una de ellas es que en el alumnado de la ESO se presenta una mejor calidad del sueño y somnolencia diurna con respecto a bachillerato y FP. Y que en el alumnado de la ESO no hemos encontrado unas diferencias significativas entre los resultados académicos en relación a la calidad del sueño y a la somnolencia diurna. En cambio, en el grupo de los alumnos de bachillerato y FP sí que hemos encontrado unas diferencias significativas entre el rendimiento académico o los resultados académicos en relación de la calidad del sueño y de somnolencia diurna. En resumen, los alumnos de la ESO presentan mejor calidad del sueño y somnolencia diurna que el alumnado de bachillerato y FP, que en el alumnado de la ESO no incide directamente la calidad del sueño en el rendimiento académico. En cambio, en bachillerato y FP sí que incide directamente. Y por último, cabe citar la bibliografía de Blasco, que anteriormente ha citado mi compañera. Y nuestra bibliografía está completa en nuestra memoria. Espero que os haya gustado y gracias por su atención. Muchas gracias. Continuamos con el IESO de Puente de Domingo Flores de León, presentando mi cubo de Rubik y realizado por un alumno, Álvaro Rollón Voces, coordinado por el profesor Federico Gómez García. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro Rollón y vengo del Instituto de Puente de Domingo Flores. Y os voy a hablar sobre mi trabajo, que se llama mi cubo de Rubik. Yo hace unos dos años y medio, más o menos, empecé a interesarme por los cubos de Rubik. Cuando encontré el cubo de Rubik de mi madre tirado por casa, entonces lo cogí y le di un par de vueltas y casualmente hice una cara. Entonces, empecé a buscar por internet tutoriales y algún programa que me ayudara. Encontré muchos tutoriales, pero no me ayudaban. Y también encontré algún programa, pero como no podía meter mi cubo, pues tampoco me ayudaba. Entonces, lo que cogí, hice buscar a mi profesor de matemáticas, que sí que sabía hacerlo. Y entonces, pues nos empezamos a quedar en los recreos hasta que aprendí a hacerlo. Y luego ya echábamos carreras y alguna vez le ganaba. Entonces, lo que hemos hecho con este programa, bueno, lo que hemos hecho es hacer un programa en el que nosotros podamos meter nuestro cubo y que nos dé una solución. Te lo voy a pasar un par de cubos de Rubik al jurado y luego, si quieres, podemos probarlos. Bueno, entonces, esta sería la interfaz del programa. Hay dos consolas, está la consola de movimientos del cubo y la consola de algoritmos. Y luego, en el centro, estaría la simulación del cubo, que sería el cubo que nosotros tendríamos en nuestras manos. Entonces, primero vas con la consola de movimientos. Los consola de movimientos del cubo, hay varios botones que están programados con macros. Entonces, nosotros, cada vez que le damos a un botón, se ejecuta la macro y se haría el movimiento. Entonces, nosotros, cuando vamos al programa y tocamos un botón, se haría el movimiento y podríamos deshacer el cubo como nosotros queramos. Entonces, lo deshaceríamos un poco. Y luego también podríamos girar el cubo hacia arriba o hacia la derecha. Y luego estaría la segunda consola, que sería la consola de algoritmos. En esta consola hay diez botones que habría que ejecutar todos en orden. Entonces, empezaremos por cara blanca y luego, siguiendo el orden de las flechas, acabaríamos por acabar las esquinas. Y luego también podríamos darle al botón de resolver el cubo, que las haría todas en orden. Y ya se haría el cubo. Entonces, iríamos a la hoja y lo primero que haríamos sería darle a la cara blanca. Entonces, lo que haría sería llevar la cara blanca a la parte de arriba y la roja mirando hacia nosotros. Y haría toda la cara blanca. Y luego, el siguiente paso sería hacer la doble corona, que es la capa que está en el medio del cubo. Y en esta están las piezas nueve, diez, once y doce. Entonces, la pieza nueve iría aquí, que esta es la posición nueve, y sería roja y azul. Luego estaría la posición diez, que es azul y naranja. La pieza once, que es naranja y verde. Y la pieza doce, que sería verde y roja. Entonces, la daríamos a pieza nueve. Y ya nos llevaría la pieza a su posición. Ya vemos que queda colocada. Entonces, luego, con las piezas diez, once y doce, sería lo mismo. Y ya quedaría la capa del medio del cubo, estaría ya completa. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer sería darle la vuelta al cubo, para que quede la cara amarilla arriba, y hacer una cruz en esta. Entonces, en este caso ya vemos que la cruz ya está hecha, que sería esta. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería colocar las patas, para que coincidan con los colores de las capas que están al lado. Entonces, sería colocar esta pieza, para que sea amarilla y verde. Esta, para que sea amarilla y roja. Esta, para que sea azul y amarilla. Y esta, para que sea amarilla y naranja. Entonces, le daríamos a colocar la cruz inferior. Y ya nos la colocaría. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer sería colocar las esquinas, que serían estas, para que al menos coincidan los colores con las caras que tienen al lado. Entonces, nosotros le daríamos al botón de colocar las esquinas, y ya nos las colocaría. Entonces, ya veríamos que coinciden, aunque no están volteadas. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería voltearlas. Entonces, ya le daríamos al botón de acabar las esquinas, y ya se terminaría el cubo. Entonces, este sería el paso más largo, pero ya lo tendríamos. Entonces, este programa usa dos cosas. La primera es la búsqueda en profundidad, que lo que hace es que analiza la posición de cada pieza y los movimientos que habría que hacer para llevarlas a la posición correcta. Y un ejemplo sería la pieza 9, que busca dónde está esta y la lleva a su posición. Y luego, lo siguiente serían los algoritmos, que son movimientos que hacemos para mover unas piezas dejando otras intactas. Y un ejemplo sería el flus-flus, que es el nombre que le hemos dado a la macro, de colocar las esquinas, que sería derecha-arriba, arriba-derecha, izquierda-arriba, arriba-izquierda, derecha-abajo, arriba-derecha, izquierda-abajo. Entonces, siempre que hagamos eso, se colocarían las esquinas. Pero lo que queremos con este programa es que nosotros, con nuestro cubo, lo podamos meter en la hoja y que nos dé una solución paso por paso. Entonces, también hemos incluido un botón, que se llama introducir datos a un cubo real, que nos traería esta página. Entonces, nosotros, con la leyenda, empezaremos a rellenar la plantilla hasta que nosotros estuviéramos nuestro cubo hecho, metido. Entonces, empezaremos a rellenar, voy a rellenar este cubo, entonces empezaríamos. Entonces, bueno, una vez que ya estuviera ahí relleno, ya se le daría a insertar colores y ya nos traería. Entonces, este sería el cubo, este sería el cubo que está ahí. Entonces, nosotros solo tendríamos que dar al botón de resolver el cubo y ya se ejecutarían todos los algoritmos en orden hasta que se completase. Entonces, una vez que esté completo, ya vendríamos a la hoja de pasos y ya tendríamos el listado de los movimientos que habría que hacer. Desde el 1 hasta el 154, que es en este caso. Entonces, nosotros, aquí estaría el cubo, que es este, el que está ahí, estarían los últimos movimientos que habría que hacer para acabarlo. Y luego están las mejoras. La primera mejora que sí que la hemos hecho sería que cuando le damos al botón de resolver el cubo y hace un movimiento, nos salta un espontáneo, que nos dice el movimiento que tenemos que hacer. Entonces, le tendríamos que aceptar para que nos salte el siguiente espontáneo, que el siguiente movimiento. Y así poder ir comprobando que el movimiento que vamos haciendo es correcto. Y luego otra mejora futura que sí que se podría hacer sería para las modificaciones de los cubos de Rubik, que en este caso es un cubo 3x3 que se llama Mirror, que en vez de tener colores, las piezas tienen forma. Entonces, según lo vamos deshaciendo, se va deformando y según lo vamos armando, se va colocando con forma cúbica. Entonces, ahora, si el jurado quiere, podemos probar a meter un cubo que hayan deshecho. Y lo probamos. ¿Queréis meter un cubo? ¿Queréis meter un cubo? Gracias. 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 Ya solo tendríamos que dar el botón de insertar colores y ya nos lo traería aquí, a la hoja inicial, ya solo debería quedar el botón de resolver el cubo y ya volvería a ejecutar todos los algoritmos en orden hasta que lo complete. Entonces, una vez que está completo, ya solo tendríamos que ir a la hoja de pasos y seguir los pasos, que en este caso son 140, desde el 1 hasta este, y ya se completaría el cubo. Gracias. Gracias. Un poquito más, pero bueno. Gracias. Gracias. Hola a todos y a todas. Lo primero, daros buenos días. Yo soy Anán, esta es Andrea y esta es Eva. Hoy os venimos a presentar nuestro proyecto Neurodeficiencia con Arduino y tratamiento de software con PC. Los objetivos de este proyecto son entender cómo las neuronas se comunican con las células musculares, estimular eléctricamente la pata de la cucaracha y provocar una contracción muscular, cómo estas contracciones musculares son provocadas por patrones de espigas, localizar las frecuencias ideales, tanto en dispositivos eléctricos como a través de software y con música, y desarrollar un cerebro y una visión artificial que estimula la pata de la cucaracha hasta alcanzar un objetivo. Bueno, las hipótesis del trabajo son, si provocamos una contracción muscular, nos debería permitir entender la comunicación neuronal. Dos, a través de los insectos, en este caso de la cucaracha, aprenderemos el funcionamiento del sistema nervioso. Tres, con la electroestimulación de la pata de la cucaracha podremos ver cómo reaccionan de distintos estímulos. Cuatro, con la generación de distintas ondas veremos la diferencia entre patrones de espigas sensoriales y motoras. Y cinco, a través de la tarjeta de arduino y su lenguaje de comunicación, veremos cómo recrearemos movimientos más finos y congenerales de ondas. Bueno, el material que empleamos son cucarachas, en nuestro caso de variedad canaria, el osciloscopio, material eléctrico y software. El espécimen de estudio, en este caso, es conocida también como la cucaracha de Gran Canaria. La elegimos por cuestión de tamaño, porque puede medir de 3 a 7,5 centímetros, y si se trata de un espécimen joven, podrá recuperar su pata en 100 días. Primero, anestesiamos a la cucaracha en un baño con hielo. Luego, la amputamos en la extremidad y, finalmente, colocamos los electrodos, tal como veis en el dibujo. Utilizando distintos tipos de ondas, sinusoidal, diente de sierra y cuadradas, podemos observar, y utilizando diferentes frecuencias y tensiones, podemos observar cómo se mueve la pata. Y a partir de 100 hercios y una tensión de pico de 2,8 voltios, observamos que la uña empieza a moverse. A medida que la frecuencia aumenta, la tensión también. Esto está debido a las leyes de Bolt. Así que, para poder seguir trabajando, necesitamos construir un amplificador. Aquí tenéis un pequeño esquema del amplificador operacional LM741, con el cual hemos conseguido una ganancia de 2,5 para 9 voltios y de 4 para 10. Aquí tenéis algunas fotos del amplificador. Al principio, conectamos la pata a la toma del micro del ordenador y configuramos Audacity en tres pasos. Estimulamos las espinas defensivas a favor del pelo y recogemos los impulsos escuchados. En este caso, hemos empleado a música tecno, ya que tiene muchos graves, y jugando con el volumen de la música, hemos apreciado los diferentes movimientos de la pata. Hemos empleado un sensor ultrasonico a modo de ojo artificial, que tiene cuatro pines, con las siguientes características físicas y el siguiente cronograma. La pata de la cucaracha empieza a moverse a partir de los 5 voltios y 10 hercios. Hemos programado el programa para que, si se encuentra un objeto inferior a 10 centímetros, se pare. Además, hemos añadido dos LEDs, uno rojo y uno verde, y el rojo se enciende cuando cesa la estimulación y el verde cuando se estimula. Este es el programa. No se reproduce. Se supone que este es el vídeo. No se me parece. ¿Este está en el vídeo? Sí. Y este es un vídeo en el que vemos cómo la pata se mueve. Gracias. 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 ¿Dónde lo tenéis? Y ahora las conclusiones. La corriente eléctrica provoca contracción muscular, en este caso a partir de 100 hercios y 2,8 voltios. A través de los potenciales de espigas recogidos, hemos aprendido el funcionamiento del sistema nervioso. La estimulación no depende del tipo de onda, sino de sus características físicas. Las ondas sonoras son impulsos eléctricos que salen del PC y con ayuda del software es posible la estimulación con música, en este caso tecno, gracias a sus frecuencias graves. Y con una tarjeta y con una tarjeta y un sensor ultrasonico se puede simular la función cerebral, acercándose y alejándose de objetos, ya que podemos provocar la estimulación y movimiento de una extremidad con una onda cuadrada a 5 voltios, simulando así la actividad cerebral. Gracias a todos y espero que les haya gustado. Continuamos ahora con el IES Vía de la Plata, de aquí de Salamanca de Guijuelo, con el estudio de la calidad del agua del pantano de Santa Teresa, realizado por Paula Castro Sánchez y Paula Pascual Cascón y Ricardo Revilla Fernández. La profesora que lo coordina, María Vega Garrido Hernández. Buenos días, venimos a presentarles nuestro trabajo, estudio de la calidad del agua del pantano de Santa Teresa. Lo primero, queremos agradecer a la Asociación ADECAGUA porque nos ha prestado los reactivos para poder estudiar los parámetros y a Qualia y el Ayuntamiento de Guijuelo que nos han permitido visitar la depuradora. Para comenzar, el agua sabemos que es un bien preciado, garantiza tanto la vida como el progreso de las sociedades. Y además, en la sociedad moderna, al haber habido un crecimiento exponencial de la sociedad, también se ha producido un incremento, tanto de contaminantes en los ecosistemas acuáticos como en las aguas subterráneas. Por lo tanto, nuestras hipótesis iniciales fueron que el pantano era una zona que estaba muy afectada por las actividades humanas, lo que iba a provocar grandes alteraciones en sus orillas. Y además, la calidad del agua iba a ser deficiente. Nuestros objetivos con este trabajo eran estudiar la flora y la fauna, tanto del interior del agua como de las orillas, ya que consideramos que es muy importante. Además, las presiones sobre el río, nosotros consideramos presiones la actividad humana que hace que pueda haber alteraciones en el agua y los parámetros fisicoquímicos. Estos nos van a demostrar la calidad. Los más importantes son turbidez, temperatura, nitrato, saturación, dureza, etcétera. Lo primero que estudiamos fue los indicadores fisicoquímicos. Para esto utilizamos los reactivos que nos dejó la Asociación Adecagua y son muy sencillos de utilizar. Simplemente, en unos recipientes añadimos el agua que nosotros queremos analizar y con los reactivos, que son pastillas, comparamos los resultados en las tablas de colores que ellos nos sucedieron. Después, estudiamos lo que es la vegetación de tres zonas de Ribera. Lo hicimos en tres zonas para tener un aspecto comparativo, ya que en el pantano la vegetación es prácticamente nula. La primera que estudiamos fue la vegetación del puente del Duque, que se encuentra en la localidad de Ayotz del Espino. Esta zona es una zona que está muy cerca al nacimiento del río Tormes, por lo que el caudal es pequeño. Entonces, lo que podemos observar es que la vegetación está bastante bien conservada. Tenemos algunos arbustos pequeños cerca del agua y lo que la caracteriza es que tiene pinos incluso muy cerca de la orilla, lo que es extraño. La segunda zona fue la zona del Charcazo, cerca de la localidad de Encinares. Esta zona es una zona donde el caudal es un caudal ancho, es la zona del río Medio. Y podemos observar que la vegetación es la que mejor conservada hemos encontrado, árboles típicos y algunos juncos y arbustos característicos. Y, por último, la del pantano de la Maya, que no hay vegetación, las orillas son muy arenosas y lo único que podemos encontrar es, a unos 100 metros del agua, la vegetación clima de la zona, que son las encinas. Las principales fuentes de contaminación en el pantano de Santa Teresa son los vertidos urbanos industriales, abundantes de estos últimos por la cantidad de industrias chacineras en Guijuelo, la carretera, que comunica Guijuelo con Céspedosa, siendo posible el acceso de vehículos a la orilla y provocando una posible contaminación por hidrocarburos, la presa de la Maya, reteniendo las aguas y formando el pantano de Santa Teresa, además impidiendo el libre movimiento de los animales acuáticos y originando una limpieza total de las orillas, eliminando la vegetación de ribera, y la extracción de agua para sus urbanos e industrias de Guijuelo, así como la zona de vertido de aguas residuales previamente depuradas en la extracción depuradora de aguas residuales. Esta es la visita, aquí visitamos la depuración, la depuradora. Los indicadores físico-químicos. En primer lugar, la turbidez es la falta de transparencia del agua debido a la presencia de partículas en suspensión. Todas las medidas efectuadas hasta el momento nos muestran una turbidez nula, por lo que descartamos que el agua, la temperatura aumente, se haya reducido el nivel de oxígeno y también la cantidad de luz. La temperatura. Los seres acuáticos son sensibles a los cambios de temperatura y, por tanto, es necesario que ésta se mantenga dentro de un rango para que puedan reproducirse y sobrevivir. En nuestra zona de muestrero, la falta de vegetación reduce las zonas de sombras y también puede alterar la temperatura y dañar a algunos seres como los macroinvertebrados. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y es muy importante porque es necesaria para la respiración. Hemos encontrado entre cuatro partes por millón y seis partes por millón, que no es una cantidad muy alta, pero suficiente para considerar que el ecosistema está sano. Y el porcentaje de saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua en relación a la cantidad máxima que puede tener a la misma temperatura y presión. Hemos encontrado porcentajes entre un 42% y un 58%. El porcentaje de saturación de oxígeno lo hemos calculado a partir de los datos obtenidos sobre la temperatura y el oxígeno insuelto. Y, además, hay que mencionar que tanto un porcentaje de saturación bajo como una sobresaturación nos muestran que el ecosistema no está equilibrado. Bueno, el pH es una medida que indica el grado de acidez del agua. Todos los organismos están acostumbrados a vivir entre unas medidas de pH entre el 6 y el 8. Y si el pH medido se sale de estos valores, los organismos podrían morir, dejar de reproducirse o emigrar. El pH que hemos medido está entre el 6,5 y el 7,5, lo que se consideran unos valores excelentes. Los nitratos, los vertidos de poblaciones urbanas o de industrias, producen numerosos compuestos nitrogenados que al oxidarse producen nitratos. Estos nitratos para el consumo humano son muy perjudiciales y para las plantas el nitrógeno constituye un nutriente, por lo que hace que aumente la cantidad de fitoplacton en el agua y se produzca su etrofización. Todos los nitratos encontrados son prácticamente nulo. La dureza del agua. Se debe principalmente a la presencia de cálcio y de magnesio en el agua. Se miden partes por millón de carbonato cálcico y el agua es blanda debido a que todos los valores son inferiores a 75 partes por millón. El estudio de los macroinvertebrados es muy eficaz debido a que hay numerosos tipos de macroinvertebrados acostumbrados a diferentes grados de contaminación. Hemos realizado una vez el estudio en la zona del Charcazo y hemos encontrado gran cantidad y tipos de macroinvertebrados. Como podemos ver, hemos encontrado sanguijuelas, mejillones o almejas de río, larvas de algunos insectos, etc. Hemos intentado realizar este estudio en la zona del Pantano de Santa Teresa, pero ha sido muy complicado debido a que el fondo es muy arenoso y el agua en las orillas es muy profunda. Solo hemos encontrado poca cantidad de estos seres y, por lo tanto, no podemos sacar conclusiones muy fiables. Las conclusiones son que el agua del Pantano de Santa Teresa tiene una turbidez muy baja, lo que indica que hay poca materia orgánica en descomposición, hay bajas cantidades de fitoplácton y de algas y no hay sedimentos procedentes de la escorrentía debido a que las lluvias han sido muy bajas en los meses de muestreo. La cantidad de oxígeno disuelto y el porcentaje de saturación de oxígeno son muy bajos, pero entran dentro de lo que se considera para que el ecosistema esté sano. El pH está alrededor de la neutralidad. Estos valores permiten perfectamente la existencia de los seres vivos. El agua es blanda. Todos los valores son inferiores a 75 partes por millón. La presencia de los nitratos es significante o nula. Esto quiere decir que no hay contaminación ni por fertilizantes ni por vertidos urbanos. La depuración realizada por la EDAR debe ser muy eficiente, dado que todas las industrias y la población de Guijuelo producen numerosos residuos que en el agua no son evidentes. El número de los macroinvertebrados es muy pequeño y, aunque este estudio no es muy fiable, parece indicar que la falta de vegetación en las orillas limita seriamente la presencia de estos seres en el agua. Y, para acabar, el agua del Pantano Santa Teres es un ecosistema que está muy alterado por la mano humana y, no obstante, la calidad del agua no está dañada. Y aquí tenemos la bibliografía y esperemos que os haya gustado. Muy bien. Continuamos, porque ya solo nos quedan dos grupos de educación secundaria, que, como vemos, lo están haciendo todos fenomenal. Entonces, pasamos ahora a Lies Vega del Prado de Valladolid, con el trabajo La Hipoteca de la Salud, Alimentación y Actividad Física. Lo han realizado Clara Subman Pérez, Juan de la Puente Aldea y Lidia Calderón González. La profesora que lo coordina, Beatriz Fuentes Reguero. Hola, buenos días. Somos Clara, Lidia y yo soy Juan y les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación. Comencemos con una sencilla pregunta, con relación a nuestro título. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, estás hipotecando tu vida o estás hipotecando tu tiempo? ¿Todos los que tienen una hipoteca, hipotecarían su salud? Pues digamos que unos malos hábitos alimenticios y una vida sedentaria dan igual a deudas que se acumulan en nuestro cuerpo a lo largo de los años. Y estas deudas con el tiempo son más difíciles de pagar, lo que causaría que se hipotecaran nuestro cuerpo de por vida. Por lo tanto, nuestras hipótesis de partida son, nuestro cuerpo tiene memoria, Los hábitos alimenticios que adquirimos en nuestra infancia tendrán consecuencias en nuestro futuro y los hábitos alimenticios que adquirimos en nuestra edad adulta tendrán repercusión en nuestros hijos. Bueno, pues nuestra investigación discurre de tres fases. La primera, en colaboración con el Departamento de Educación, Física y Biología, pasamos unos cuestionarios a nuestro instituto en los que se podían ver tres aspectos, hábitos de alimentación, actividad física y salud. Para ello, pasamos la muestra a 121 alumnos, que suponía el 40% del total del instituto. La segunda fase fue tomar las medidas antropométricas de los alumnos de la muestra y para ello utilizamos una báscula de bioimpedancia, un altímetro y una cienzamétrica. La tercera fase, en colaboración con el Departamento de Tecnología, hicimos una base de datos para poder obtener conclusiones. Algunos de nuestros resultados, como verán a continuación, se corresponden con la preocupación de nuestra sociedad a problemas que se van agregando cada vez más. Tal es el caso de la obesidad, sobre todo infantil en España. En nuestro instituto no se refleja, ya que entre el 70% y el 80% de los alumnos que tomaron la muestra tienen un índice de masa corporal adecuado, siendo mayor proporción en las chicas que en las chicos. También podemos ver que los chicos con más sobrepeso u obesidad se encuentran en edades más tempranas. Pasamos a los hábitos alimenticios, donde la frase «desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo» toma sentido. El desayuno es la comida más importante del día. Y en torno al 55% de los alumnos tienen un desayuno basado en hidratos. Pero luego también hay otra, en torno al 27%, que solo toma una bebida para desayunar o no desayuna. Con respecto a la diapositiva anterior, la bollería es una gran causa de la obesidad. Y en torno al 43% está en este caso, porque toman entre uno y dos piezas de bollería a la semana sin contar el desayuno. Aquí se puede ver. Y lo mismo pasa con las bebidas azucaradas. Pero con respecto a la fruta, la mitad del alumnado toma entre dos y tres piezas de fruta diaria, lo recomendado por la OMS. Pero también hay otra parte que solo toma una o ninguna. Pasamos a la práctica de actividad física. Y tal y como establece la OMS, no se realiza la suficiente. Lo recomendado es una hora diaria. En nuestro caso, tenemos un 30% de alumnos que no realizan nada fuera de las clases. Y dentro de los que sí lo hacen, la mitad lo practican muy por debajo de lo recomendado. Entre una y cuatro horas semanales mayoritariamente. También es curioso que los alumnos que más deporte practican son los que más fruta consumen. Por otro lado, nos encontramos con el abuso del ocio pasivo. La OCDE nos alarma hace unos días con esta noticia. La mayoría de los alumnos utilizan entre una y cuatro horas diarias de ocio sedentario. Aquí no incluimos el móvil y el WhatsApp. Así que imagínense las horas adicionales. También es interesante a nivel de bienestar que los alumnos que más deporte practican son los que menos patologías o enfermedades tienen. Finalizamos los resultados con la influencia de los hábitos de alimentación y de práctica de actividad física que tienen los padres sobre sus hijos, en los que existe una elevada correlación. Concluimos con las conclusiones que hemos obtenido. Tenemos que aplicarnos más en el desayuno y la alimentación sana y saludable. Disminuir el número de azúcares en la dieta y aumentar el número de fruta. La práctica de actividad física previene enfermedades a corto y largo plazo. Y los hábitos de los hijos son un reflejo de los hábitos de sus padres. Hay una preocupación del Gobierno en el aumento del sedentarismo y la obesidad infantil, que se refleja con las siguientes medidas que está adoptando. Aumento de tasas de vidas educadas, aumento de horas de educación física o cambios en la pirámide de la salud, donde se incluye realizar 10.000 pasos diarios o un equilibrio emocional adecuado. Queremos concluir nuestro trabajo con una cita de Juan Antonio Rosfuentes, que concluye de una forma fantástica nuestro proyecto. La salud está en el plato y en la suela del zapato. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Pues nada, terminamos ya con el último grupo de educación secundaria obligatoria. Cazadores de mitos. El trabajo lo realizan en el IES Cardenal Pardo de Tavera, de Toro, Zamora, Manuel García García, Nerea Martínez Rubio y Sonia Rodríguez Román. Coordinados por la profesora Alicia San Pedro Montañés. Va con tiempo, ¿nos dejas ponerla a nosotros? Sí. Es que va con tiempo. Ah, bueno, si solo os lo lanzo y ahora vosotros. Gracias. Bueno, buenos días. Somos del IES Cardenal Pardo de Tavera y venimos a presentar nuestros trabajos de investigación cazadores de mitos. Se han dado muchos casos en la historia en la que una creencia que se ha dado como cierto durante siglos ha sido falsa y ha sido refutada gracias a la ciencia. Hoy en día tenemos a nuestra disposición todo el conocimiento de los científicos, pero aún así en la red existen varios mitos que han sido extendidos que pueden demostrarse su falsedad o brecidad gracias a la ciencia. En esta fase del proyecto nos centramos en elegir qué mitos de los que estaban extendidos por la red elegíamos de forma que fueron mitos en los que se pudieran demostrar su falsedad o brecidad de un método científico sencillo. En este caso elegimos la Coca-Cola es capaz de disolver la carne, la Coca-Cola es capaz de quitar el óxido de los tornillos, beber mucha Coca-Cola es malo para los huesos, las hamburguesas del McDonald's no se pudren y una cuchara en una botella de champán hace que no se prendan las burbujas. Una vez elegidos comenzamos nuestra investigación analizando lo distendido que está en nuestro entorno y en la red este mito. Y esto fue lo que encontramos. Encontramos varias teorías en la red y por ejemplo encontramos un blog en el caso de la hamburguesa de Sally Davis que afirmaba que una hamburguesa del McDonald's no se pudría durante tres años mediante una serie de fotos que estuvo haciendo día a día. Bueno, pues para comprobarlo con lo extendido que estaba nuestro mito en nuestro entorno pasamos la siguiente encuesta a nuestros profesores del centro. De los 150 profesores y alumnos que encuestamos obtuvimos las siguientes respuestas. El 76% manifiesta haber oído que la Coca-Cola es capaz de disolver la carne, queriendo que es cierto un 44%. El 92% ha oído que la Coca-Cola es capaz de quitar el óxido de los tornillos, queriendo que es cierto un 76,1%. El 69% se ha escuchado que la Coca-Cola es mala para los huesos, queriendo que es cierto el 41%. El de 3,8% manifiesta haber oído que las hamburguesas del McDonald's no se pudren, queriendo que es tan solo cierto un 12,3%. Y el 84% ha oído que la poner una cucharilla en una botella de champán evita que se vayan las burbujas, queriendo que es cierto el 27,7%. En el análisis de estos datos comenzamos a formular la hipótesis sobre cómo se puede demostrar la veracidad o falsidad de los mitos elegidos. Para la identificación de variables, las variables a tener en cuenta son aquellas que pueden influir en cada mito y que pueden manifestarse para comprar la veracidad del mismo. Para el primero, la masa de carne. Para el segundo, la masa de óxido de los tornillos. Para el tercero, la fragilidad de la cáscara de huevo. Para el cuarto, masa de moho u otras sustancias de la hamburguesa. Y para el quinto, el volumen de gas. El diseño del experimento. Para cada uno de estos mitos, diseñamos los siguientes experimentos. Para el primero, introducimos un trozo de carne de masa conocida en un recipiente de Coca-Cola cerrado, otro en un recipiente de Coca-Cola abierto y otro en el agua. Para el segundo, introducimos un tornillo de masa conocida en Coca-Cola. Para el tercero, introducimos un gobo y distintas sustancias, Coca-Cola, Red Bull, agua y leche. Y para el cuarto, observamos si va creciendo el molde la hamburguesa con el tiempo. Y para el quinto, con ayuda de un globo, medimos la cantidad de gas que tiene una botella. La ejecución del diseño. En esta fase de investigación fuimos realizando los experimentos y anotando los datos obtenidos. Para el primero, medimos la masa de los trozos de carne tras haber obtenido varios días en el recipiente. Para el segundo, medimos la masa de tornillos en distintos instantes de tiempo. Y para el tercero, metimos huevos en los recipientes. Y pasados unos días, rompimos los huevos para ver el estado de sus cáscaras. Para el cuarto, observamos si va creciendo el molde las hamburguesas con el tiempo. Y para el quinto, abrimos la botella y rápidamente colocamos un globo en su cuello para poder recoger la mayor cantidad de gas posible. En la fase de experimentación, los datos obtenidos. Para el primero, se observa que la carne no solo no se disuelve, sino que su masa aumenta. Para el segundo, nos aprecian diferencias en la masa de los tornillos antes y después de introducirlos en los recipientes. Para el tercero, al abrir los huevos, se observa claramente que el huevo que ha estado introducido en la Coca-Cola es mucho más frágil de lo habitual. Para el cuarto, al pasar el tiempo, se observa de forma clara cómo le va saliendo el molde a la hamburguesa. Y para el quinto, al comparar los globos, se observa que el que tiene la cucharilla es algo más pequeña, pero no tiene diferencia significativa. Las conclusiones para el primero es que la diferencia entre la masa y los trozos de la carne antes y después de sumergirlos en Coca-Cola es inapreciable. Por lo tanto, el mito es falso. Para el segundo, no existe diferencia apreciable en la masa de los tornillos, pero visualmente se aprecia que tiene menos óxido que al que ha estado metido en la Coca-Cola. Por lo tanto, el mito es cierto. Para el tercero, efectivamente, la Coca-Cola y el Red Bull han hecho que los huevos sean más frágiles. Por lo tanto, el mito también es cierto. Para el cuarto, observamos que el molde sale en la hamburguesa a los pocos días de tenerla en casa. El mito es falso. Y para el quinto, la diferencia del volumen entre los globos es mínima. Por lo tanto, el mito es falso. Aquí tenemos la galería multimedia de todos los experimentos que hemos hablado antes. Y las referencias bibliográficas. Gracias por su atención y esperamos que os haya gustado.